Me nació este amor sin que me diera cuenta Yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera Me creció este amor alimentándose de sol De los amareceres de Puerto Poyenza Y no me animé a decir de nada Pánico porque me rechazarán Como una semilla que no puede ver la luz Un dios o raíces mucho más profundo aún Se escapó por la ventana llamándonos en una carretera No solo emprendió la luz de un nuevo día Como a los jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Te nació este amor Y nuestros cuerpos festejaron juntos Cambiarse los lentes La, 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 la. La, 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 la.